Hola que tal amigos, les saluda su amiga Flor del grupo Amor Joven, en esta ocasión vengo dejándoles sin más ni más este temita con el cual cerramos el año 2018, se llama y se titula Te extraño. Siempre con elegancia. La cantaba mi padre, el señor Ismael Marín, quien es autor y compositor de esta canción y bueno pues ahorita la retomamos para hacer esta versión ya con Flor del grupo Amor Joven. Espero sea de su total agrado ya que como ustedes lo saben llevamos muchísimos años justamente haciendo de este tipo de canciones mega románticas. La verdad como eso de muévelo para allá, muévelo para acá no es tanto lo mío. Me gusta más la verdad una buena letra, algo con lo que realmente me conecte. Hoy que no estás a mi lado, me hace falta tu calor, siento una tina muy honda dentro de mi corazón. Hace algunos días me decía una personita que no precisamente extrañamos a la persona, o sea al bulto ahí no, sino a los momentos que pasamos con esa persona y a quienes somos nosotros mismos cuando estamos con esa persona. Y definitivamente creo que tiene toda la razón porque sin duda alguna extrañar es el precio que se paga por vivir momentos inolvidables. Y por qué no escribimos, por qué no llamamos, por qué no vamos a buscar a la persona que nos hace falta simplemente por el miedo que nos da el hecho de no ser correspondidos. Creo que a veces hay que arriesgarnos en la vida, decir las cosas como las sentimos. Quien quita, todo funcione, si no al menos lo intentamos y finalmente pues hay que aceptar las cosas como son y no como queremos que sean. Pero mientras tanto, hay que morir en la lucha. Esta canción la verdad es que no tiene un final, yo la definiría más como un regresa tú, porque yo nunca me he ido, siempre te he esperado y te voy a esperar. Espero les agrade muchísimo esta canción, se sientan muy identificados, la dediquen. No se olviden de sus amigos Flor y Amor Joven. Llegó la cumbia y no cualquier cumbia. Llegó la cumbia y no cualquier cumbia y no cualquier cumbia.